Buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. Como todos los lunes se desarrolla la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el lugar se encuentra nuestra compañera Melani Castillo. Buenas tardes, escuchamos Melani. La rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, la cual preside su primer vicepresidente Diosdado Cabello. Escuchemos. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos a todos los venezolanos y las venezolanas con mucho afecto, cariño y mucho respeto para ustedes. Desde aquí, desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, reunida, la dirección nacional, como casi todos los lunes, a menos que ese lunes toque irnos para Cuba, ¿verdad? ¿Qué locura esta gente de la oposición? ¿Qué locura esta gente de la oposición, de verdad? Y sus, ¿cómo se llama? Y sus laboratorios de desinformación, de guerra. Esa actividad en Cuba fue planificada en Cuba hace 15 días, a decir de la señora María Machado. Fíjense, fuimos a Cuba, tuvimos allá una extraordinaria reunión, como estuvimos de lunes a... Al viernes no vinimos, ¿verdad? Al jueves. Al jueves, perdón. Intensa actividad de trabajo, primero que hicimos, por supuesto, fue ir a rendirle un homenaje al comandante Fidel Castro Ruz, que estaba de cumpleaños el día de ayer. Nosotros debíamos esa visita, donde están los restos de Fidel y ya todo está en el altar de la patria de ellos, pues con sus héroes y heroínas. Y lo hicimos con el agradecimiento que le tenemos por siempre, le tendremos por siempre a la figura de Fidel Castro. A su amistad con el comandante Chávez, una amistad sin ningún tipo de tapujos, de complejos, una amistad pura, sincera, de padre a hijo, así lo sentimos. Desde aquella primera visita del comandante Chávez a La Habana, en el año 94, recién salido de prisión. Fue el comandante Chávez allá a Cuba. Estuvimos ahí, luego estuvimos en La Habana, fuimos a la universidad del Partido Comunista Cubano, fuimos al monumento José Martí, también le hicimos un homenaje a José Martí, también estuvimos en el partido, reunidos con el partido, comité central, firmamos un convenio con el Partido Comunista Cubano para seguir fortaleciendo y ampliando los espacios de cooperación. Estuvimos en la zona industrial del Mariel, visitando un extraordinario espacio y de oportunidad de inversión que ofrece Cuba. Estuvimos en la Asamblea Nacional con Esteban Lazo, extraordinario compañero, conversando, amigos nuestros, un rato. Estuvimos en la universidad, hablamos con la rectora, se habla en espacio de cooperación. Luego al final, cada uno de los compañeros que estuvo presente tuvo reuniones alternas con sus homólogos del Partido Comunista Cubano, organización Pedro, Tania en formación, Jesús en economía productiva. Estaba el de la juventud, Joan Contreras. Estuvo, ¿qué más estuvo? Erika, estuvo con el tema de las misiones, grandes misiones. Estuvimos allí compartiendo a Luis Reyes, estuvo con nosotros también en esa actividad. Marlene fue también. En verdad, una reunión, una actividad extraordinaria, extraordinaria. Por supuesto, para la oposición, yo fui a Cuba, además de manera sorpresiva, no les avisé. A la próxima se los garantizo que yo les mando una notica diciéndoles que voy a ir. Para donde yo vaya, yo les voy a decir que voy. Por ejemplo, la semana que viene voy a ir a Europa, anótenlo ahí. No se vayan a sorprender, no se vayan a sorprender que estaré en Europa. Cuando aparezca en Europa no vayan a decir, no nos dijo nada, se lo estoy diciendo desde hoy. Es un gafo, ¿eh? Después que era que, ¿cuántas versiones se tejieron? ¿Cuántas mentiras? Estaba enfermo. Fui a reunirme con Díaz Canel porque íbamos a entregar a Nicolás, porque Nicolás estaba enfermo. Yo estaba en situación de gravedad. Tenían hasta el parte médico de lo que tengo. Inméntense una que al final no sea fácil, tan fácil, revertirla, porque los hechos son tercos y no admiten más nada. Aquí estamos nosotros otra vez. Seguiremos todos los días en cada vez que podamos acompañando al pueblo de Venezuela en todas las marchas que haya por todo este territorio nacional. Unidos, 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 perfectamente unidos. Toda la estructura de nuestro partido con nuestro pueblo y con el legado del comandante Hugo Chávez, el hermano Nicolás Maduro, el gran pueblo patriótico afianzado en unidad nacional para lo que salga, para lo que venga. Para lo que salga y para lo que venga. Hoy se cumplen 67 años de la siembra de Bertolt Brecht, 40 años de la inauguración de los Juegos Panamericanos en Venezuela en 1983. Yo recuerdo que nosotros entrábamos a la academia, a la academia militar, creo que era el primer domingo de agosto. ¿El 14 y el 21? No, era antes y después pasaron al 14 y después al 21. Por los Juegos no pudimos entrar. Y entramos al 21 y ya habían terminado los Juegos, creo. Estamos un poquito retardados y nos dieron una semanita más de vacaciones. De ese año 1983. De ese año 1983. 40 años de la inauguración de los Juegos aquí en nuestro país. Hoy se reanuda aquí en Venezuela el diálogo del gobierno colombiano con el ELN buscando la paz verdadera para Colombia. Ojalá puedan ponerse de acuerdo. Repetimos, la paz de Colombia es la paz de este continente. La paz de este continente. Lamentamos profundamente los hechos de violencia en Ecuador, el asesinato de un candidato presidencial, el uso de la violencia en la política como arma y la eliminación de los adversarios. Terrible, terrible lo que está pasando en Ecuador. La descomposición en Ecuador que tiene que ver con muchas razones, pero sobre todo tiene que ver con quienes han gobernado Ecuador en los últimos años. Si la mitad de eso ocurriera aquí en Venezuela ya estuviéramos invadidos hace rato. Pero como es la derecha quien gobierna, se hacen los desentendidos. Aquellos que de alguna manera pueden opinar y generar opinión. El día sábado hubo una extraordinaria marcha de la juventud revolucionaria aquí en Caracas. Una cosa bellísima. Una manifestación de alegría. Como marchan los chavistas. Usted no va a ver una marcha de los chavistas caras largas de amargado. Los amargado están en otro lado. Cuando nosotros marchamos, marchamos con alegría. Y hay algunos saboteadores ahí que andan en la marcha saboteándole, sacándole hasta los zapatos a los demás. O la gorra. Pero eso es cosa de un grupito dirigido por Nahum y por otros que no voy a nombrar. Pero es bonita marcha, de verdad. Terminó la marcha. Los jóvenes hablaron, habló la compañera Grecia, estuvo Mervin y cerró nuestra vicepresidenta Delsi Rodríguez con un mensaje a la juventud bolivariana, a la juventud de esta patria, a la juventud revolucionaria. Siempre unidos. Y aprovechamos pues para fortalecer aún más la relación entre la JPSUV y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, Venezuela ha ganado la primera parte de un juicio en Portugal para la revolución de 1.500 millones de dólares que nos tienen por allá. Que nos tienen por allá. Ahora queda el tema de la devolución, el mecanismo de devolución, de entrega de esos recursos que son de todos los venezolanos y las venezolanas. Los vendepatrias querían robárselo como se robaron SIGGO, como se han robado otras cosas, que alcanzan 30.000 millones de dólares. Vamos a ver si esto es posible. Ojalá pueda revertirse esos recursos para el pueblo de Venezuela. Fue la cumbre de Amazonia en Brasil y se llegaron a importantes acuerdos para la protección de toda la Amazonía desde donde nace hasta donde termina. Venezuela tiene una gran parte. Venezuela tiene una gran parte y las decisiones allí, ojalá el mundo industrializado, son los mayores contaminantes. Tomen en cuenta lo que ahí se dice. Hubo la actividad de la creación de las zonas económicas especiales. Hemos visto algunos gobernadores ya dando sus ruedas de prensa. Hacemos a José Alejandro, a Víctor Clar, ya informando los detalles. No sé si se hizo ya en Anzuate, informando los detalles de la zona económica especial. Luego el presidente hizo una reunión con el Estado Mayor Superior, ampliado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estuvo además el presidente de la Asamblea, estuvo mi persona, la vicepresidenta, para... Están en los cambios militares, pues. Nuevos jefes de SODI, nuevos jefes de ARREDI y la derecha haciéndose sus esperanzas. Siguen haciendo sus esperanzas, contando con los demás y no se pongan a trabajar. Les va a ir muy bien. Y además celebramos en el deporte que ganamos medalla de bronce en el Mundial Sub-12 de Béisbol en Taipei. Ahí lanzó una niña, ¿verdad? Ahí una niña por Venezuela, lanzando. Lanzando, miren, esto se dice rápido, ¿no? Hicimos esta semana, del 7 al 13 de agosto, 729 encuentros organizativos. 43 marchas municipales, 43. Nos hemos mantenido en ese promedio, ¿verdad? 40, 41. En algún momento batimos ese récord y... Y subimos más, pero 43, 43 movilizaciones todos los días, una, dos movilizaciones. Qué bonito eso. 29 concentraciones de agitación, 118 jornadas de formación, 307 asambleas de base, reuniones, 484 cafecitos. Eso está pegando el tema de los cafecitos. Los cafecitos son puntuales. Un tema, un tema, no podemos, un café, uno no pasa tres días tomándose un café, es un tema. Un tema. Y con soluciones muy, ¿cómo se llama? Muy concretas, propuestas muy concretas, ¿ve? Y eso ya, se hicieron 484, 115 sancochos, 115 sancochos comunitarios. Los sancochos la mayoría son al fin de semana. La mayoría. Y eso no, ¿cómo se llama? Yo he visto algunos, creo que fue en Apure, que vi uno que se hizo el jueves o el viernes, no sé cuándo fue. Ah, que el sancocho en Apure tiene ahorita el tiempo de maíz. Ahorita el tiempo de maíz, de maíz tierno, ¿eh? Le meten, sí, claro, su juego de dominó. Hay unos juegues que juegan metra y le pasan rasquiñes y se le llevan todo. Estoy hablando de un señor de Aragua. Despliegue social 309 eventos, fíjense esto. Total de actividades en la semana, 2.134 actividades. Movilización estimada, 233.224 compañeros y compañeras en todo el territorio nacional. Esto solo lo puede, perdóname la falta de modestia, pero esto solo lo puede hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nadie, nadie más. Una estructura. Y compartimos, tampoco la gente vaya a creer que esto son fiestas, esto no son fiestas. Hay encuentros severos de discusión, de trabajo, de reclamos. De reclamos, claro, de reclamos. Por ejemplo, la base reclama que en algunos casos de estados y municipios hay funcionarios que no pertenecen al partido. Eso lo reclama la base del partido. Y que cuando van a decirle a alguien, se encuentra que ni milita en el partido, ni hace vida en el partido, ni nada, ¿ves? En una revolución, ¿ves? En nuestros cuadros, desde la calle, la comunidad, la UBCH, tienen todo el derecho a hacer los reclamos que ellos crean pertinentes. Y nosotros debemos ser coherentes con esas bases, o con los reclamos de esas bases. No, ya, el director de no sé qué cosa, ¿de dónde salió ese? No, un tipo extraordinario. El único malo que tiene que es fascista. Ah, bueno. Pero es extraordinario. Bueno, se han visto casos. Se han visto casos. Nuestro pueblo reclama y exige, y nosotros estamos obligados a cumplirle a nuestro pueblo. En cualquier circunstancia. Bueno, más o menos esas fueron las actividades. Perdón. Perdimos esta semana a Julio Escalona, un gran compañero, revolucionario. Y bueno, ahora acaba de partir Roberto Hernández Montoya. Otro gran compañero, ambos extraordinarios. Compañeros que lucharon hasta último instante. A sus familiares, nuestras palabras de condolencia. Y además, cumplimos tres años a la partida de Darío. Darío es insustituible, pues, Darío. Pasarán 50 años y seguiremos hablando nosotros del trabajo de Darío Vives. 50 y más, pues. 50 y más. Bueno, si hay alguna pregunta, les agradezco. Buenas tardes, iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a la dirección nacional. La primera pregunta, en Miami se declaró el 12 de agosto como día de Juan Guaidó. ¿A qué cree se debe este reconocimiento y qué opinión genera en el pueblo de Venezuela? El país alberga una nueva ronda de diálogo entre el ELN y Colombia. Perdóname, es que estoy tan impactado por el Miami que me he emocionado tanto que ahí me perdí, ve. No te escuché la segunda parte. La pregunta es que, ¿a qué cree se debe ese reconocimiento y cuál es la opinión que genera en el pueblo de Venezuela esta declaración de ese día? El país alberga una nueva ronda de diálogo entre el ELN y Colombia. Venezuela ha jugado un papel importante en este proceso. ¿Qué cree se dará en esta nueva ronda de diálogos? Y antes de la reunión con respecto a ese tema, una candidata de las primarias decía que había recibido denuncias del ELN. ¿Qué cree buscaba con esta declaración? ¿Sería entorpecer este nuevo proceso? En este caso, algunos dirigentes de oposición aprovechan los lamentables hechos de Ecuador, también para decir que señalan que su vida corre peligro. ¿Cuál es la posición que fija el partido en estas declaraciones? Y una cuarta pregunta tiene que ver que se intenta instrumentalizar nuevamente el tema de los derechos humanos. Esto con respecto a dos relatores de las Naciones Unidas que han desconocido la verdad de lo que ocurrió con los seis conspiradores que están condenados a 16 años y acusan al gobierno de perseguir sindicalistas. ¿Cuál sería la opinión del partido y por qué cree se debe esta campaña? Gracias. Gracias, miren. A mí me pasan tantas cosas que... Que tengan un día de Juan Guaidó. No nos extraña. Todo ya tiene precio. Todo se paga. Todo se paga. O sea, usted quiere el día de la mata de Topocho, pague. Pague, claro. El día del cangrejo, pague. Se habla que hasta ahora, ese día le ha costado a los venezolanos 450 mil dólares. Y digo a los venezolanos porque esa plata que pagó Juan Guaidó es robada a los venezolanos. Donaciones a la alcaldía, a las alcaldías. Y bueno, ahí tiene su día. Agarre su día y que viva con su día para el resto de sus días. Para toda su vida, pues. Eso da pena. Verdad, da vergüenza. Da una gran vergüenza asumir que alguien tan gris como Juanito Limaña pueda tener un día. Creo que un segundo es mucho. En honor a él. Pero bueno, eso forma parte de los egos. Acuérdate que si algo tiene, ha vivido la oposición en su vida, es de los egos. Eso tiene que ver que aquí nadie lo nombra ahora y bueno, quiere que lo nombra desde Miami. Y hay que pagar, paga porque robó bastante. Robó muchísimo, ¿ve? Y como siempre hemos dicho, en el caso de él y sus cosas, eso son problemas de la oposición. En la oposición, nosotros no nos da ni frío ni calor. Nos da mucha rabia que ese dinero con el que él pagó fue dinero robado a los venezolanos. Del ELN Colombia, bueno, sabes que desde el comandante Chávez siempre hemos, nosotros desde aquí, desde Venezuela, abogado y trabajado por la paz en Colombia. El comandante Chávez, inclusive en una campaña, hubo una campaña, creo que fue la del referéndum, ¿verdad? El comandante Chávez la descuidó completamente porque estaban en una etapa de liberación de rehenes. Digo la descuidó, le dio más importancia a la paz de Colombia. Fue la... Fue la reforma, ¿verdad? La reforma. Tanta importancia le hemos dado a nosotros la paz de Colombia. Apenas el compañero presidente Nicolás Maduro recibió igual esfuerzos por la paz en Colombia. Pidieron ellos que Venezuela fuese garante y lugar para las discusiones. Aquí estamos nosotros, luchando por esa paz, haciéndolo con lo que nos corresponde. Sin embargo, tú sabes que eso no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, ya hubiese paz hace tiempo. Hay actores involucrados que tienen que sentarse, revisar y ojalá puedan ponerse de acuerdo. Aplaudiríamos con toda nuestra fuerza que se lograra la paz en Colombia. Ojalá sea posible. Y ojalá se dieran cuenta que el enemigo no es entre los colombianos, el enemigo está en otro lado. En otro lado. Y ese enemigo juega para que no haya paz. Porque convirtieron la guerra en un gran negocio. En un gran negocio. Y afectan a toda la región, a toda la región, todos los intereses que se mueven allí. Ojalá puedan ponerse de acuerdo. Mira, las amenazas, nosotros condenamos las amenazas desde cualquier a quien sea. Cualquier amenaza. Cualquier amenaza. Las condenamos. No son nuevas las amenazas aquí. Lo que ocurre es que a algunas les dan más publicidad que a otras. Estaba recordándole yo a los compañeros de aquí, de la dirección nacional. Cuando un diputado en la asamblea le dijo a Robert Serra, dos días están contados. Y a los tres días asesinaron a Robert Serra. ¿Te ocurrió en la asamblea nacional? ¿Dónde está el diputado hoy? En Estados Unidos. Un cobarde. Un cobarde, ¿ves? Aquí han amenazado al presidente y a todos nosotros nos han amenazado. ¿Ah? Le pusieron al presidente una bomba en un dron. Golpes de Estado. ¿Qué decían todos los que dicen? No, iba a entrar a Venezuela para eliminar al presidente Nicolás Maduro y con el presidente a otros de nosotros. Le han puesto recompensa a la cabeza de nosotros. Nos han acusado de barbaridades. ¿Para qué? Para provocar a un loco. Eso no es una amenaza. Es una amenaza contra todos nosotros. Claro, nosotros no andamos chillándole a nadie. No le andamos chillando a nadie. Enfrentamos las cosas como debemos enfrentar. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela condenamos cualquier hecho de violencia. Entonces, condenamos el asesinato de un candidato en Ecuador. Condenamos la violencia, venga de donde venga. Venga de donde venga. Es muy fácil presumir que como venía el ELN para acá, era fácil acusar al ELN. Bueno, el ELN que se defienda en este caso. El ELN que se defiende y seguramente como lo hicieron en Mérida, perdón, en Táchira, que los acusaron de algo, de un hecho por allá en Táchira, donde casualmente pues la gente de la derecha los acusó, y aquí los sigue acusando la gente de la derecha, ellos salieron a defenderse. Ahora, la política interna de Venezuela, más allá de eso, de las amenazas y los hechos contra los chavistas, no ha pasado de ahí. No ha pasado de ahí. Porque los agredidos aquí hemos sido históricamente los chavistas. A los que han quemado vivo han sido los chavistas porque se parecen a un chavista. A los que han amenazado en el mundo, y los amenazan ellos, es a los chavistas. ¿Cómo fue con Danilo Anderson? Una bomba en su carro. ¿Quién hizo eso? La derecha. La derecha. Condena absoluta. Pero no nos vayan a echar cuenta que nosotros no sabemos esta historia. No la sabemos muy bien, esa historia. Y cuando quieren tapar un escándalo con otro, se inventan que son unos perseguidos, unos mártires. No escucha Capriles que lo están persiguiendo. Están persiguiendo a Capriles. A estas alturas del partido. Quieren martirizar para que se suben los punticos, los votos. De todas maneras, se ha iniciado una investigación. Ojalá los denunciantes aporten las pruebas suficientes para condenar a quienes los están amenazando. Ojalá. Mire, yo he visto, y lo ponen en las redes, caricaturas de nosotros ahorcados. ¿Eso es qué? ¿Quién de ellos sale condenando eso? ¿Quién de ellos? O fusilados. ¿Quién de ellos? Nosotros si condenamos la violencia, venga de donde venga. Le hemos visto la cara a la violencia, la hemos enfrentado y la hemos vencido. Con respecto, bueno, la ONU, tú sabes que esos son organismos que controlan a Estados Unidos. Directamente. Paga. Estados Unidos paga para atacar a Venezuela. Corte Penal Internacional, paga. Estados Unidos. Nada, ninguna decisión de allí va a salir para favorecer a Venezuela. Nunca. Fiscal de la Corte Penal Internacional, pago. Y el que tenga, el que quiera ver y ponerlo en una balanza, vea cuando ese caballero vino para acá una vez, no esta visita, sino la primera visita que hizo. Había estado en Chile, exoneró de los delitos en Chile. Estuvo en Colombia, exoneró a Iván Duque. Vino a Venezuela y condenó. Caramba. Es como muy sesgado la forma. Que saquen eso. Mira, ahí se revisó. Ninguna de esas gente tiene ni cotizaciones en el Seguro Social. ¿Qué van a ser sindicalistas? ¿Cómo que acusen a algunos que dicen que sea defensor o trabajador y tú le revisas la mano? No tiene ni un callito. Ni una cotización en el Seguro. Ponen crema todos los días en la mano para evitar las callosidades. Y dicen ser defensores de los trabajadores y las trabajadoras. Por Dios. Ahora, lo que nosotros no vamos a caer es en el chantaje de ello para que la justicia no se mueva. ¿Ve? Ya nosotros pasamos por ahí. Y la prueba no fue buena. Los resultados no fueron buenos. La justicia tiene que actuar. Gracias. Por Canal I, Ilene González. Buenas tardes para todos los miembros del partido. Buenas tardes. Juan Pablo Govanipa ha dicho que si el candidato que gane en las primarias se encuentra inhabilitado y no logra inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral, debería protestarse en las calles. Me gustaría saber la postura que tiene el partido ante estas afirmaciones. Por otro lado, venezolanos en el extranjero, en conjunto con la Comisión Nacional de Primarias, abrieron un sorteo para la recaudación de fondos de este proceso. ¿Considera usted que entonces serían afirmativas las palabras que decía la expresidenta de esta comisión cuando decía que no había condiciones ni garantías para realizar este proceso? Gracias. Juan Pablo Govanipa, en verdad, en verdad, que él diga que va a haber protesta, ¿a quién mueve ese caballero? ¿A quién mueve? ¿Quiénes van a seguirlo? Ahora, yo puedo dar aquí, ¿cómo se llama? Un tubazo, ¿no? ¿Cómo dicen los periodistas, perdón? Una primicia. ¿Qué hacía Juan Pablo Govanipa reunido con María Corina Machado en el Zulio? Que le diga a su gente de Primera Justicia qué estaba, que le diga a Capriles qué estaba hablando él con María Corina en el Zulio. Tengo hasta la dirección. Yo tengo patriota cooperante por todos lados que me ayuda en eso. De Primera Justicia, de todos esos partidos. Eso sí es un tema, ¿ves? Mientras su candidato anda por ahí, él estaba reunido con la candidata que dice que su candidato es un bobo. Cobarde. Que participaron en el robo de, ¿cómo se llama? De monómero. Él estaba sentado reunido. ¿Qué estaban acordando? Ta, 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 ta. ¿Qué estaban acordando? Ahora, temor a que Juan Pablo Govanipa mueva, se no mueve a nadie. Se separan en una calle, comienzan a pegar gritos y lo que van a decir es que se volvió loco. Está borracho o algo así parecido, pero no mueven a nadie. No nos asusta eso. No nos asusta para nada eso. El tema de la oposición en verdad es muy triste. Muy triste. El que no está, mejor dicho, el que está inhabilitado, está inhabilitado. Eso no tiene opción. No tiene opción, no va a poder participar en ninguna elección de presidenciales. Le están cayendo mentiras a su propia gente, los están estafando, diciéndole que sí, nos vamos a inscribir. ¿Cómo te vas a inscribir? ¿Cómo haría para inscribirse una persona en el CNE? Cuando meta su número de cédula, cédula, ta, 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 inhabilitado. Es rechazado de manera inmediata. Le están cayendo mentiras a su propia gente. Los están estafando y si le están quitando plata, peor. ¿Usted cree que está dándole plata a alguien que tiene opción? No tiene opción. No tiene opción. Con respecto a la dupleta que está haciendo la comisión, es una comisión de primaria. Una dupleta. ¿Usted no jugó a la dupleta nunca? Una dupleta, quinta y sexta válida, pa, pa, pa. Una dupleta. Yo no voy a tomar parte de esas discusiones entre ellas. Pero cuando esta señora renunció, una de las cosas que habló es que no había recursos para hacer las elecciones. Que ni siquiera los candidatos que se inscribieron que tenían que dar 10 mil dólares, lo entregaron. Los pagaron. Eran 14 candidatos, eran 140 mil dólares para ir para pagar las cosas allí. No. Muy pocos hicieron aportes. Muy pocos. Que no estaban definidos los sitios donde la gente iba a votar, en las primarias. Que les cayeron a mentir a los que estaban en el extranjero. Los que están en el extranjero no van a poder votar en las elecciones presidenciales. Los están estafando otra vez. Y recuerda, y leen que ellos dijeron que se habían ido a Venezuela 8 millones de venezolanos. Unos 5 millones y medio de votantes, 6 millones. Abrieron una cosa porque todos están en contra de la revolución bolivariana para que se inscribieran. Ellos declararon 211 mil, ahora dicen que son 300 no sé cuántos. ¿Quién puede creer eso? Van a tratar de inflar. Yo sacamos una cuenta rapidito con los centros de votación y las mesas que van a tener. Busquen la cuenta que quieran, 300 son 300 votantes por mesa. 300 votantes. Pongan las mesas que quieran. Ellos hablan de 5 mil mesas. 300 votantes por mesa. Saquen la cuenta como la quieran sacar. Eso da un millón y medio a máximo, ¿cómo se llama? A máximo presión de trabajo. Si ser altamente eficiente, que en la oposición sabemos que altamente eficientes no son. Y además poniéndole 10 horas de votación o 12, ¿no? 12 horas. 10, le podemos poner 12 si quiere. Se están engañando ellos mismos. Se están engañando. Pero tú preguntas hoy día, ¿dónde quedan esos centros? Nadie sabe. No existen esos centros. Yo una vez dije que ellos habían propuesto al mismo señor de la comisión de primaria, ¿cómo se llama el señor? Casal. Casal, él habló de las iglesias católicas. Él habló de las iglesias católicas. No fui yo, yo solo repetí lo que él dijo. Y por ahí salió Baltasar Porras, que sí que él puede prestar las iglesias. Las iglesias que, por cierto, arregló el gobierno nacional. La revolución bolivariana las arregló con la misión Venezuela Bella. Entonces Porras está prometiéndola. Dirigente de la oposición. Que van a hacer rifa, que van a hacer este... ¿Cómo se llama eso? ¿San? ¿Es que llaman un san? Un bolso. No, 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 no. La pregunta ahorita no es lo que van a hacer, sino quién se va a robar eso que recojan. ¿Quién se va a robar eso? ¿Se lo van a dar a los puros de primera justicia? Ah, entréguenselo. Para ver cuánto llega ahí. O a los purísimos de un nuevo tiempo, déselo. O se los van a dar a X y Y, al que se los den se los va a robar. Mira. Y ven. Cinco mil centros. Mesas, perdón. Cinco mil mesas. Tres mil y pico de centros. Dicen ellos que nadie sabe dónde están. Cada centro, cada mesa o cada centro requiere un número estimado. No, y de personas. Personas que van a estar coordinando el centro. ¿Dónde están esas personas? ¿Quiénes son? ¿De quién son? ¿Y los testigos? ¿Los testigos de los grupos estos? ¿De los divididos estos? ¿O es que le van a dejar solo eso a los purísimos de María Corina Machado? Se los van a dejar, súmate. ¿Por ahí hubo uno que pidió observación de la Unión Europea? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Super, super, el gerente general del hotel Penélope. Pidió observación de la Unión Europea para las primarias. Ni ellos creen uno del otro que están pidiendo supervisión de la Unión Europea. Ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Tú tienes unos numeritos del quino, Freddy? ¿Cómo vas a hacer el quino primaria? El quino está funcionando ya, ¿verdad? Claro, está funcionando. ¿Y tú tienes tu lotería también? No, funciona. Vamos a jugar unos terminales. Nahum, claro. No, ahí no hay vida. De verdad no hay vida. Eso es una fuente para robarse unos realitos. Para no irse limpio, pues. Para no irse limpio. Gracias, Irene. La tercera y última pregunta la realiza Lisandro Rojas por YBKM. Buenas tardes a toda la dirección. Nos gustaría saber qué posesión tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela frente al comunicado que emitió hace cuatro días la llamada Asamblea Nacional de 2015, en el que pide que los 1.500 millones de dólares que el nuevo bank deberá reembolsarle a Venezuela, de acuerdo con una orden de un tribunal judicial, esta Asamblea de 2015, que no sé si existe todavía, pide que no se le entreguen estos recursos al gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro, sino que se les entreguen a la ONU para que sean administrados como parte de un fondo, del fondo social que fue acordado en los diálogos de México. Quisiéramos saber qué posesión tiene el Partido Socialista Unido respecto a ese comunicado. Y en segundo lugar, nos gustaría que nos dijera si esta decisión de un tribunal de Portugal que deja implícito el reconocimiento al gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿considera usted que es el fin del reconocimiento a cualquier representación de esa Asamblea de 2015? ¿Considera usted que con esta decisión Portugal le está quitando todo reconocimiento a esa Asamblea del año 2015? Gracias, en verdad esa Asamblea no existe, existió del 2015 al 2020, yo fui diputado de esa Asamblea, fui diputado, fui electo para ser diputado, aquí hay varios que fueron diputados, Carmen fue diputado también, claro, terminó su gestión en el 2020 con más penas que glorias, pero con muchísimas penas y cero glorias, se fueron, hicieron de todo para conspirar contra su propio país, hoy nadie les para, nadie les para, a esa señora le entregaron una plata para que se la robaran, ella es una empleada de Capriles, empleada de Capriles. Ellos pueden decir lo que quieran, en verdad no tienen ninguna representación, no representan a nadie, aquí hay una sola Asamblea Nacional, una sola, no hay más, una sola, que tiene una junta directiva, que está al frente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, está el primer vicepresidente, este caballero que está aquí, Pedro Infante, América Pérez es la segunda vicepresidenta, una estructura, una estructura de la Asamblea Nacional, como es, y además recuperando el prestigio perdido por lo nefasto de una gestión que pasará a la historia que aprobaron una sola ley, en cinco años, diciendo, una sola ley, una sola ley, que anden en el mundo diciendo cosas, bueno, para eso les pagan, en verdad, eso lo mantiene el imperialismo. Y con respecto a la decisión de Portugal, no solo es Portugal, todos aquellos que de alguna manera decían, la tristeza, un dolor, de verdad, la despedida del ex embajador de Francia en Venezuela, yo quedé muy triste, en verdad, ¿no? que utilizan representaciones diplomáticas para conspirar contra el país que los recibe con cariño, ojalá que el próximo no venga a conspirar, no venga a conspirar. Son los que reconocían a un delincuente como Juan Guaidó como presidente, no levantaron 66 países porque Estados Unidos les dio la orden, porque a Juan Guaidó lo puso Estados Unidos. Y a partir de allí, sanciones, invasiones contra nuestro país, intentos en magnicidio contra nuestro presidente. Invocaron hasta una cosa terrible que llamaban el tiar, lo iban a usar el tiar. Para invadir a su propio país. Que son violentos. La violencia siempre ha estado al lado de la oposición venezolana, porque ellos no tienen, al no tener argumentos, argumentos utilizan la violencia como arma. No les importa atacar, no les importa que haya muerto, no, no, lo único que a ellos les interesa son sus objetivos, y sus objetivos pasan por desalojar, por echar a la revolución bolivariana. Malas noticias para ellos porque nosotros no tenemos ningún deseo de irnos. Al contrario, tenemos muchísimos deseos de que esta revolución cada día asiente las bases más fuertemente para hacerla irreversible, como dijo nuestro Robert Serra. Y trabajamos para ello. Mira, Lisandro, esto... Vengan a ese reino porque ellos dicen, no, diálogo con el gobierno, y el gobierno va a ser, va a ser, el gobierno... Queremos diálogo para decirles que se preparen, porque vamos a seguir gobernando por 200 años. Que vayan preparando y sacando sus cuentas. ¿Cuándo comenzamos nosotros a mover? Hace como dos meses, ¿verdad? ¿Será? ¿Ah? ¿En junio? En junio. Como unas seis semanas. Fíjate, estos números en seis semanas. El que tenga ojos que vea, y el que tenga oídos que escuche, y el que tenga piel que sienta. Porque esto también hay que sentirlo. 4.459 encuentros organizativos. 254 marchas municipales y parroquiales, hermano. Se las ha visto el país y el mundo. No movemos a nadie en autobuses. Es prohibido mover a alguien en autobuses. La marcha se hace con la gente que vive en ese sitio. Quien tiene que moverse en la dirección nacional hasta allá, hasta donde está el compañero. O la compañera. 1.202 jornadas de agitación. 469 jornadas de formación. 2.839 reuniones y asambleas de base. 1.312 cafecitos chavistas con Chávez. Nos sentamos, discutimos, hablamos. 587 sancochos comunitarios. Porque no solo del trabajo, pues. También la gente se reúne al final, juegan su partida de dominó, comparten y hablan del partido, y hablan del pueblo, y hablan de la revolución. 628 jornadas sociales, 24 conciertos que se le hicieron a los jóvenes que se estaban graduando de bachilleres. 336 mil jóvenes. 336 mil jóvenes. Que, por cierto, Lisandro, tienen su cupo asegurado en la universidad. Ya lo tienen. No tienen que meterse en, ¿cómo se llama eso? En comité de bachilleres sin cupo, en población flotante, no tienen su cupo en la universidad. Eso hay que repetirlo, porque antes no era así. El que crea que cuando yo me gradué de bachiller tenía mi cupo ahí dispuesto para mí, no señor. ¿Quién de los que estaban aquí tenía su cupo? Ninguno de los que estábamos aquí teníamos cupo. Tenemos que salir a pelearlo yo. Presenté un examen, dos exámenes, tres exámenes, para ver si quedaba en alguno. Hemos hecho entonces 11.774 actividades. 11.774. Y según nuestros modestos cálculos, que siempre hemos dicho que no queremos mentiras en los números, estos números deben estar por debajo de lo que hemos movilizado. 2.103.094 compañeros en todo el país y compañeras. Y tú sabes que esa gente que se mueve, Lisandro, cuando nosotros le preguntamos si pasa algo, ustedes van para Caracas, el grito, si estamos allá en portuguesa, se escucha aquí en Caracas. Usted está restiada con la revolución bolivariana. Resteada con el compañero presidente Nicolás Maduro. Cuando ellos vienen aquí y que asustaron a Juan Pablo Guanipa, que van para Inmovilización, no están moviendo a nadie. No mueven a nadie. Son unos piratas de la política, son unos usurpadores de la voluntad de un sector de los venezolanos que no está de acuerdo con el gobierno. Está bien, pero esos no son líderes de nada. De nada, no dirigen a nadie. No tienen ni partido, ni partido tienen. No han podido construir un partido. No han podido construir un partido. Y el reconocimiento internacional, nosotros lo vemos. Basta que Nicolás Maduro vaya a un evento en algún lugar y se olviden de todo el mundo. Es Venezuela, es la patria de Bolívar y de Chávez. Y allá aquellos que reconocieron a Juan Guaidó, un delincuente como presidente, que no ganó ninguna elección aquí en Venezuela, que su arrogancia no les permita pararse y decir que el único presidente que tiene Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros. Bueno, y así vamos pues en la calle. Seguimos esta semana en la calle. Les agradezco la presencia de todas y de todos los compañeros de los medios de comunicación, a quienes nos escuchan en las casas, nos ven por las distintas redes. Hoy tenemos el programa con Maduro Más a las 7 de la noche, hoy día. Y así vamos pues, trabajando por la revolución, trabajando por nuestro pueblo. Y como siempre decimos, pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el PSUBE! ¡Que viva! Un abrazo compañeros, compañeras. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosgado Cabeño, señaló que el día de Juan Guaidó le costó a los venezolanos 450 mil dólares, ya que es un dinero sustraído de la República. Además, la tolda roja celebra el cuarto ciclo de reuniones y de diálogos entre el ELN y Colombia, asegurando que la paz de ese país es la paz de la región. En otro tema, aseguró que los candidatos de oposición intentan victimizarse para sumar en las escuestas y finalmente condenó que se use el tema de los derechos humanos para atacar a Venezuela. Esto con respecto a los relatores de la ONU. Es la información que se genera y con ella retornamos. Adelante.